Y ya lo adelantamos, que iríamos con la noticia del momento. Justo ahora está abriendo sus puertas en la Galería Ether una exposición de fotografía. Estamos en estos momentos con nuestro equipo en el lugar y tendremos los detalles precisamente con su protagonista. Me dicen que ya está preparada la fotógrafa y artista de esta muestra, Vania De Luca. ¿Cómo estás, Vania? Un gusto saludarte a esta hora desde Latidos. Muchas gracias por este contacto. Un gusto, Diana. Buenas noches. Vania, justamente a esta hora está abriendo sus puertas una exposición que me imagino te ha llevado muchísimo trabajo, tiempo, también pensamiento a la hora de organizarlo. 13, cuéntanos qué estaremos viendo en esta muestra. Sí, estamos viendo unas fotografías que yo he ido seleccionando. Son 13, 13, 13 fotos que son instantes, son momentos un poco abstractos que yo he ido recolectando durante todos mis viajes prácticamente. Saco la cámara y voy tomando momentos a interpretación varias. Varias. Os decía al catálogo de la muestra que estas fotografías son también una especie de descubrimiento. Descubrimiento para ti, Vania y para los espectadores. ¿Lo podemos ver así? Totalmente. Es un descubrimiento que yo tengo cuando estoy detrás de la cámara, pero que comparto con el espectador y él puede tener otro tipo de sensaciones, otro tipo de emociones, o quizás las mismas, ¿no? Son percepciones. Vania, si tuviéramos que definir la fotografía, sabemos que son instantes que colecciona uno, pero instantes que muchas veces son hasta casuales, pudiéramos decir, comparados con la existencia humana. Para ti, ¿qué cosa es la fotografía? ¿Por qué la fotografía incursiona también en otras artes? Sí, yo soy artista visual. Yo soy pintora también, pero también me dedico a la fotografía. En esta muestra he seleccionado fotos que yo he recolectado por instantes, ¿no? Son solo pequeños detalles que quizás no son percibidos y son desde un punto de vista muy propios, ¿no? Muy míos, que generalmente la gente puede, o sea, puede tener la misma percepción que yo o no. Puede darle otra interpretación. Por eso solo tienen números. Justamente los números son los que dan título a la muestra, pero si Vania tuviera que dar una definición de lo que quisiera que el público se quedara a la hora de enfrentarse a su trabajo, ¿qué le dejaría al público? ¿Qué quisieras que se llevaran justo cuando van a ver esta exposición? Quisiera que se lleve la recolección de todos estos momentos, de todas estas percepciones, de estas vistas nuevas que yo tengo y que lo que yo puedo dar detrás de la cámara y puedo mostrar con mi ojo. Vania, otra pregunta. Desde mi perspectiva. Buenísimo. Estas fotografías fueron tomadas acá en el país, fueron tomadas en diferentes lugares, fueron tomadas solamente en una ciudad. ¿Durante qué tiempo has estado recoleccionando estas maravillas que ahora podemos ver? No, fue... Bueno, he estado recoleccionando, recolectando las fotografías durante varios años. Son diferentes lugares. Son lugares que me he ido encontrando. Por ejemplo, la número uno es un pozo en Francia, en San André de Kubasak. Que cuando yo entré al pozo estaba todavía lleno de lodo y tiene una perspectiva interesante, ¿no? Entonces, de ahí partió la foto. Las fotografías no están intervenidas, no son trabajadas en... Es decir, si bien son digitales, no están trabajadas en Photoshop ni intervenidas. O sea, están con el tamaño que la cámara la saca y no tienen ninguna manipulación. Eso es bueno saberlo. Entonces, es simplemente la percepción, el momento, el instante, lo que tenemos... Instantáneas, ¿no? Sin manipular. Vania, ¿están a la venta estas fotografías? ¿Estará esta muestra luego que salga de Eter Galería en otro espacio para poder disfrutarla? Sí. Mira, ahora estamos en Eter Galería. Vamos a estar como más o menos 21 días. Las fotografías están a la venta. Luego ya cuando cambie la exposición en Eter, ya veremos dónde poderlas poner. Pero no tenemos todavía un lugar fijo. Entonces, ¿qué sirve esto también para hacer la invitación a otras galerías que puedan recepcionar tu trabajo? Me gustaría que hiciera la invitación, Vania, para que todos los televidentes que nos acompañan a esta hora puedan saber dónde encontrar la muestra, dónde llegar a ver 13, qué se van a encontrar y hasta cuándo va a estar. Por favor. Perfecto. La muestra de Eter está en el edificio El Estudiante, en la Batallón Colorados. Es el local número 21. Es una galería nueva que recién hemos abierto y invitamos a todos los espectadores y a todos los artistas que se acerquen para venir a la galería y ver la muestra, que va a estar 21 días. Y también después van a haber otras exposiciones y vamos a recibir a otros artistas. Muchísimas gracias, Vania. Es decir, esta galería estará abierta para el trabajo de jóvenes artistas, de los que tengan una obra que quieran mostrar. Es una galería nueva, como realmente nos has contado. ¿Y está a disposición del público? ¿Se pueden llegar ahí los artistas a pedir espacio? Es una galería nueva, entonces la invitación está abierta para todos los jóvenes artistas que quieran venir a exponer y a mostrar el portafolio y a mostrar su trabajo. Muchísimas gracias. Entonces la invitación doble a los artistas que puedan ir a mostrar su trabajo a Eter Galería y también a ir a ver 13, esta exposición de Vania. Que tengas una linda noche, Vania. Sabemos que estás con los invitados justo a esta hora, así que te agradecemos doble por estos minutos de compañía. Muchas gracias, Vania. Igual, linda noche y ha sido un gusto. Muchas gracias, Vania. Ha sido un gusto conversar contigo. Y justo estábamos desde Eter Galería, un espacio nuevo que se abre en La Paz para mostrar todo el trabajo creativo de los artistas de esta ciudad y, por supuesto, del resto de Bolivia.